11 años 11 años, estoy lista ya 11 años, es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida, paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Y es el momento De todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a destruir Unas emociones 15 años Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil